El clausurio de 2011 fue el último torneo del fútbol mexicano en el que Pumas logró proclamarse campeón de liga. La séptima para Pumas, Pumas campeón del fútbol mexicano Israel Castro y toda esa escuela que tiene la universidad. Ya han pasado exactamente 13 años de aquel último festejo de la afición universitaria. Y es que desde aquel momento Pumas no ha vuelto a ganar absolutamente nada. Y eso que ha participado en competencias como la Copa MX, la Conca Champions y más recientemente la Leeds Cup. Sin todavía poder sacudirse esa mala racha sin títulos. Están consiguiendo lo que vienen buscando desde hace tiempo, se acabó. Se acabó, se acabó el equipo deseado. Y en todo este tiempo que ha tardado Pumas en volver a ganar la liga, las cosas han cambiado radicalmente. No solo en el mundo, sino en nuestro balompié en general. Yo soy Buzzer Salseo, y hoy en Caliente.mx repasemos juntos. Como era el fútbol mexicano, la última vez que Pumas fue campeón de liga. Para empezar nos tenemos que remontar a aquel lejano clausurio de 2011. Torneo en el que participaban clubes como Atlante, San Luis en su antiga franquicia. Jaguares, Estudiantes Tecos y Monarcas Morelia. Equipos que hoy en día están repartidos en distintas divisiones inferiores del fútbol mexicano. Y le dieron un buen empeñón. ¡Juami! ¡Gol del Atlante! En ese mismo año, todavía estaba vigente el ascenso y descenso. Y al ser torno de clausura, vimos a un equipo que perdió deportivamente la categoría. El cual fue el Necaxa. Y el Necaxa abandona la máxima categoría. Tendrá dos partidos de despedida. Mientras que el equipo que subió a primera, fue la entonces nueva franquicia de Tijuana, Los Cholos. Y hablando de títulos, con la séptima estrella de Pumas. El ranking de ligas en el fútbol mexicano, había quedado con los de CU en la cuarta posición. Cruz Azul en tercer lugar con 8. Toluca en segundo lugar empatado con América, con un total de 10 ligas. Y el máximo ganador, seguía siendo Guadalajara con 11. En ese momento, clubes como León y Tigres, no figuraban en la parte alta del palmarés de la Liga MX. Pues de entrada en 2011, los de San Nicolás, tenían tan solo un par de ligas. Mientras que la fiera, estaba en la segunda división con apenas 5. Recordando que en la actualidad, ambos clubes tienen 8 campeonatos. En clausura 2011, fue uno de los últimos turnos mexicanos en los que los clubes eran transmitidos en su totalidad por televisión abierta. No existía tal cosa como televisoras privadas con derechos de transmisión, y mucho menos plataformas de streaming, en las cuales por un pago mensual pudieras ver algunos de los partidos de liga. De hecho, si acaso por contrato con la televisora de San Ángel, uno o dos partidos por torneo, iban en exclusiva por su sistema de antena Sky en el recordado Planeta Fútbol. El canal de TDN también empezaba a transmitir algunos juegos que eran pasados simultáneamente por TV Abierta. Y desde luego Azteca tenía los derechos de casi la mitad de la liga, como Monarcas Morelia, Cruz Azul, Jaguares, Pachuca, Puebla, Santos y Tecos. Aquí estamos en el estadio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, mira, no... Obviamente, en esos años la tecnología todavía no llegaba al fútbol, por lo que no existía tal cosa como el bar, por lo que el juego era mucho más fluido, aunque eso sí, la polémica no podía faltar. Se lo está marcando, es que dice que activando sobre el de Son 1-8 es lo que está marcando en su mano. Habrá que ver, la repetición, la quiero ver, señor granillo, a ver, a ver, a ver, a ver, si es la pierna de acelerando, sí, sí. Ese torneo terminó con varias novedades, sobre todo para la época. De entrada el líder general había sido Tigres, que si bien hoy en día eso no tiene nada de malo, en su momento vaya que era casi un caballo negro en la competencia, y más con sus 35 puntos. El campeón de goleo por su parte, terminó siendo Ángel Reina, que en ese momento jugaba para la América, y pese a que no era centro delantero, logró anotar 13 dianas en ese certamen. Tenemos los 13 goles de Ángel Reina, como siempre el deseo, ¿no? De que un jugador de esta brillantez para pensar, para ejecutar con mucha técnica, porque hizo goles... Uno de los rubros más interesantes es el de los entrenadores, que dirigieron en aquel clausura 2011, pues si bien hay varios nombres que hasta nuestros días se mantienen en activo, hay otros de los cuales ya no nos acordábamos. Empecemos por el más obvio, el campeón. Pumas era dirigido por Memo Vázquez, que prácticamente estaba dando sus primeros pasos en primera división, luego de haber sido por años auxiliar técnico de Ricardo Ferretti. El Tuca justamente había dejado a Pumas para irse a dirigir a una tercera etapa Tigres. América arrancó el torneo con Manuela Puente, pero en la jornada 4, entró en su lugar Carlos Reynoso, mientras que Miguel Herrera hacía lo propio con el Atlante. Chivas estaba a punto de arrancar su peor racha con los temas porcentuales, y en ese momento, su entrenador era el güero real. Cruz Azul estaba viviendo los últimos partidos de la era, ojitos mesa. Para sorpresa de todos, el Chelis estaba dirigiendo, pero no al Puebla, sino a Tecos. La franja, en cambio, tenía a José Luis Trejo. Rayados estaba en el mejor momento de su historia, al mando de Víctor Manuel Bucetich. El subcampeón monarca será comandado por Tomás Boy, que en paz descanse. Querétaro le daba su primera oportunidad en primera división a Gustavo Matosas, y Santos Laguna se aferraba al proyecto de Rubén Omar Romano, que los llevó a perder un par de finales, y a medio torneo, lo cambiaron por Diego Coca. Los jaguares eran dirigidos por el mítico Profe Cruz, y el Atlas por el histórico Benjamín Galindo. Toluca le dio debut y despedida a Sergio Lugo, mientras que Necaxa perdió la categoría bajo las órdenes de Sergio Bueno. Dime lo que opinas, ¿crees que el fútbol mexicano era mejor en el 2011? Déjalo acá abajito en los comentarios, y no olvides suscribirte a este canal, Caliente.mx, para que no te pierdas más acción, más diversión. Caliente.mx, 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 caliente.mx